A la altura de la institución educativa Pierre de Fermat se presentó un aparatoso accidente en el que resultaron involucrados este taxi de placas SXH934 y la motocicleta de placas OHX14A resultando herida a una persona. Estaba haciendo el chance a un señor del taxi y cuando nos dimos cuenta fue el golpe que le metió al taxi, cuando yo lo vi fue encima de la reja del chance y el susto tan impresionante, el casco se le cayó, el cayó de medio lado allá contra la carretera y el bordillo, mejor dicho fue un susto impresionante cuando lo vimos cuando cayó ahí encima prácticamente de nosotros. La sangre ha marcado el lugar donde ocurrieron los hechos que se presentaron hacia el mediodía de este martes. Boca abajo el cuerpo lo tenía la mitad en la carretera y la otra mitad en el bordillo, botaba mucha sangre por la nariz, mejor dicho iba grave. De nuevo el llamado ha sido por parte de las autoridades a conducir con las precauciones debidas a fin de evitar hechos como este que ahora tiene a una persona ingresada en un centro asistencial ante las lesiones sufridas. Que por favor tengan más cuidado, manejen con precaución, miren que hay muchos accidentes, no queremos que haya tanta muerte, que por favor valoren sus vidas.